Música Red por la vida y los derechos humanos, 10 años tejiendo vida y dignidad para el Cauca. Música Buenos días para todas y para todos. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del informe Situación de Derechos Humanos y DIH Departamento del Cauca 2014 y reconocimiento a la labor de defensores y defensores de derechos humanos. La Red por la vida y los derechos humanos del Cauca es un espacio resultado de la coordinación y trabajo colectivo con diversas organizaciones sociales de base. Música Indígenas, afrodescendientes, campesinas, de mujeres, urbanas y desde hace 11 años realizando la presentación del informe anual que da cuenta de la situación de derechos humanos y derechos internacionales de la humanidad del Cauca. Así como las reflexiones, análisis sobre las afectaciones del conflicto armado y la violencia política en el territorio y las diversas iniciativas y derechos de paz de las comunidades. De igual manera, en el marco de las comunidades, la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar ha exaltado y realizado un merecido reconocimiento a personas, organizaciones y procesos que se han destacado por su compromiso en la defensa de los derechos humanos. Saludamos a las organizaciones sociales que hacen parte de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y son CIMA, la Ruta Pacífica de las Mujeres, ASCAP, Orde Única, Asociación Campesina del Tambo, Codesco, Consejo Regional e Indígena del Cauca TRI, Movimiento Campesino del Cajibío, ACADER y Copocahuaca. De igual forma, saludamos a las organizaciones invitadas como UAPRO, Justicia y Paz, Matizos Jóvenes, Corporación Siria Mujeres. Extendemos también nuestro saludo a la institucionalidad que hoy nos acompaña, Gobernación del Cauca, Secretaría de Gobierno Departamental, Secretaría de la General del Cauca, de la Secretaría de Mujeres, Procuraduría, Unidad de Tierras, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y demás miembros del Estado. Así como también saludamos a las agencias de cooperación internacional que se encuentran presentes, OIF, Diaconía, Roder y Términis. Antes de dar inicio a la instalación formal de la presentación del informe de Derechos Humanos y el Reconocimiento, queremos pedirle a los asistentes que se pongan en pie y... Y le damos unos aplausos y le mandamos la mejor energía a nuestro compañero y amigo, Miguel Fernández, que en este momento se ha sido intervenido quirúrgicamente y le mandamos la mejor energía para que tenga éxito y su propia recuperación. Muchas gracias a todos y todas por esos aplausos y esperamos que Miguel Fernández salga triunfante como siempre en esa intervención en el día de hoy. Damos ahora paso a las palabras y saludos de Guadalcan Antonio Piñones, de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. A nombre de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, queremos saludar a todos los niños que hoy se están presentes en esta entrega del informe de la Red, a la gente de encima, de comunidad, de Odeburca y de Oesco, pues todas las organizaciones sociales somos parte de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. Saludamos a las diversas instituciones, el gobierno que se presentan con las organizaciones, la Secretaría del Pueblo, las agencias de cooperación. Para nosotros, como Red por la Vida es muy importante encontrarnos cada año con todos los campesinos, campesinas, con todas las organizaciones sociales que creemos que somos capaces de defender nuestros derechos y somos capaces de construir un paz en un país diferente para todos y para todas. Como Red, nos hemos apostado a que en las comunidades sigamos luchando para que la tranquilidad, para que la vida y para que los territorios puedan poder vivir en paz y puedan seguir ejerciendo el derecho de ser ciudadanos colombianos, como la vista de la Constitución. Nosotros venimos haciendo un trabajo con todo ese anhelo que nos han hecho diferentes dirigentes sociales alrededor de muchos años atrás. En 1948, en 1948, que se adelanta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha venido trabajando para que los países, y en particular para que Colombia pueda tener un país tranquilo, para que Colombia pueda tener un país sin derramamiento de sangre. La Red por la Vida también nace, para que los fusiles se puedan acallar, para que el gobierno cumpla con el mandato constitucional, para que el gobierno pueda ejercer en cada una de las comunidades ese derecho que nosotros tenemos por obligación. Si bien es cierto, la Constitución Política de Colombia nos da unas garantías para poder vivir, también es cierto que así como se han constituido desde la Constitución, el Senado nos quita las garantías cuando empieza a legislar en contra de las comunidades. Nosotros seguimos luchando para que todos los gobernantes del Departamento del Cauca puedan ejercer un papel que en realidad le garantice el derecho a las comunidades, desde los niños hasta también a nuestros ancianos, que se le garantice ese derecho que nosotros tenemos por ser ciudadanos colombianos. Nosotros no vamos a dejar de insistir en que sí podemos resolver nuestros conflictos de manera civilizada y que sí podemos construir desde la Sobrecencia Social y la Paz. Y por eso le exigimos al gobierno nacional que avance en los diálogos con la desurgencia, que es un buen camino para construir la paz. Pero también le exigimos al gobierno que también avance en los diálogos entre comunidades campesinas, entre organizaciones sociales, con el mismo gobierno para que se puedan resolver los problemas que tienen las comunidades, los problemas básicos y satisfechos que no sean dentro de toda la vida. Nosotros creemos que la Red por la Vida juega un papel muy importante en la construcción de la paz. Creemos que la Red por la Vida, alrededor de su articulación de las informaciones sociales, puede cambiar el país que nosotros queremos y que nosotros soñamos. De ahí le mandamos a nosotros un mensaje también al gobierno nacional, que empecemos a dialogar entre comunidades organizadas y gobierno para que pueda haber mejores desarrollos sociales y que desde esa lógica podamos nosotros buscar la paz en realidad que nosotros merecemos y queremos construir. La Red por la Vida no deja de soñar en que somos capaces de nosotros construir un país diferente, un país nuevo, un país en paz. Desde esa lógica queremos saludar a todos, pero también recordar que hoy también aquí nos hacen falta nuestros compañeros. hemos dicho, el compañero Miguel, que está pasando el país que es bastante difícil, pero que muy pronto nos vendremos acá. Pero también está el compañero Jorge Caballero, que ya no lo podemos tener acá. Compañero que se fue, pero que nos dejó muchos conocimientos, nos dejó una experiencia, nos enseñó muchas cosas, y que hoy, por ese compañero que también se fue, estamos dando la lucha, estamos dando la batalla para que sigamos viviendo y sigamos viviendo en este país. Muchas gracias. 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 Aguardaremos la palabra a Julián Rodríguez, número de la Corporación Comunitar. Muy buenos días para todos y para todas, desde la Corporación de Mujeres Econfeministas Comunitar. Hacemos un saludo a este espacio de presentación del informe de la Red por la Vida y los Derechos Humanos y del reconocimiento a los defensores y defensoras de los derechos humanos del Departamento del Cauca. Queremos saludar este espacio y hacer énfasis en todo esto que estamos construyendo desde lo colectivo, desde lo que se hace desde los procesos sociales, desde el poder colectivo, que no solamente es el poder que ayuda a visibilizar, a denunciar, a exigir y a poner visibles los contextos que viven, que se enfrentan las comunidades, sino también a rodearnos unos y otros en los diferentes procesos, en nuestras apuestas colectivas para la defensa de los derechos humanos, del territorio y la dignificación de la vida. Es muy importante para la Corporación, para todos y todas quienes nos encontramos aquí, este ejercicio de reconocimiento de la labor de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en el Departamento del Cauca, la labor que no ha sido sencilla, la labor que ha sido estigmatizada, la labor por la cual muchas personas, líderes y líderes, están en 50 años en ese momento amenazados, algunos y algunas les ha costado la vida. Entonces, creemos que es importante rodearnos. Creo que en la medida en que nos rodeamos, en que estamos visibilizando y anunciando, también creamos unos marcos de protección que salen desde la base, que salen desde unas propuestas comunitarias y que claramente hay que hacer una interlocución con la institucionalidad, pero sin embargo es importante poner aquí, en estos escenarios, el papel fundamental que juegan los defensores y las defensoras en un contexto tan complicado como el Departamento del Cauca, donde concluyen distintos conflictos, no solamente el conflicto armado, sino todos los que se afectan por las características del departamento y los conflictos que se trazan. Entonces, este es un ejercicio muy importante de reconocimiento de hombres y mujeres que le aportan a los procesos sociales, de hombres y mujeres que abanderan los procesos y que nos permiten encontrarnos desde lo colectivo para hacer visibles las problemáticas y por la dignificación de la vida de cada uno y cada una de nosotras que nos encontramos en los distintos procesos que representamos aquí. Entonces, pues, de antemano, un reconocimiento, un abrazo y una felicitación y un orgullo total a los y las amenazas que van a recibir hoy el reconocimiento que hace la Corporación Comunitaria y la opinión a los defensores y defensoras de los derechos humanos del Cauca. Gracias. Gracias. Buenos días para todas y para todos. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del informe Situación de Derechos Humanos y de IH, Departamento del Cauca 2014, y reconocimiento a la labor de defensores y defensores de derechos humanos. Red por la Vida y los Derechos Humanos 10 años tejiendo vida y dignidad para el Cauca.